¿Qué son los motivos de consulta más frecuentes durante el periodo más netamente estricto con respecto a la pandemia y lo que significó la cuarentena? Siempre estuvieron muy enlazados en los motivos de consulta que ya veníamos recibiendo de antes. Lo que sí se pudo notar es cierta reabudización tal vez de cuadros más ansiogénicos y siempre como considerando la ansiedad ante la incertidumbre, ante lo desconocido. Pienso en la situación más estricta de lo que fue los aislamientos y la pandemia en cómo se ha comportado a nivel mundial. Lógicamente vino a ponernos un poco en cierta incomodidad respecto a nuevos aprendizajes, respecto a cómo relacionarnos en esto de lo que viene de la mano del distanciamiento social, por ejemplo, o lo que fueron las cuarentenas más estrictas. También en eso vino un poco enlazado de cómo nos fuimos reacomodando respecto a otras formas de relacionarnos y que no sea lo estrictamente interpersonal. En eso las tecnologías pudimos notar que fue como un gran salvataje para sobre todo lo que fueron las atenciones, que muchas se vieron descontinuadas, la escolarización también fue algo que fue muy marcado y que nos vinieron a dar como cierto alivio. Sí entendemos que la accesibilidad no siempre estaba al alcance de todos, una familia promedio no tiene una computadora para todos, para cada uno, perdón, para todos sí la pueden tener. Entonces eso también llevó a cierta readecuación de la organización familiar y con esa readecuación muchas veces, bueno, la utilización de horarios no tan frecuentes o tan habituales como venían siendo en el periodo anterior. Esto también vio como cierta injerencia en que la calidad del sueño decayó bastante, no fue la misma. Y esto también reagudiza en ciertos malestares, nerviosismos, incomodidades por parte de todos, porque lo sufrimos todos por igual, yo creo, algunos con más recursos que otros para poder afrontar esos periodos de insomnio. Pero bueno, fue como muy importante también a la hora de trabajar con los y las jóvenes, nuestros usuarios, el tema de intentar asemejar la rutina a lo que era prepandemia. Se ha notado mucho corrimiento respecto a ello. Esto de, bueno, en qué horarios podemos usar la compu, porque bueno, papá la necesita para trabajar, pero yo la necesito también para la escuela. El escape que muchas veces necesita él y la adolescente respecto de la mirada adulta, ¿no? De, bueno, encontrar un rincón en el hogar o horarios que no estén frecuentados justamente por los padres, ¿no? Donde ellos puedan sentirse a gusto también, ¿no? Entonces, bueno, nuestra tarea más bien fue, muchas veces, intentar reorganizar esos horarios un poco más descalibrados y por otro lado también intentar llevar cierta tranquilidad ante esta incertidumbre que se nos abaticinaba a todos.